Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un top de cartas de Rise of Mahamud, una expansión que ya mismo se va de formato de rotación. Hecho al top teniendo en cuenta la importancia de la carta en el meta, las sinergias que tienen los mazos que se usan y el poder individual de la carta. Vale, pues lo he categorizado en cartas de bronce, plata, oro y legendaria. En cada una de las categorías hay 5 cartas. Empieza por la carta 5 que pienso que es la menos poderosa o la menos influyente en el meta de esta expansión y la carta 1 es la más influyente dentro de su categoría. Top 5 de bronce, Yurius. Por 2, tiene un ataque, 3 de defensa. Cada vez que un combatiente enemigo entra en juego, inflige un punto de daño al líder enemigo. Una carta muy buena tanto defensiva como ofensivamente. Al tener 3 de vida es muy buena contra mazos agresivos y su habilidad es muy buena para ir bajando la vida poco a poco al rival. Se ve en casi todos los mazos de vampiro agro y en muchos mazos de vampiro venganza. Pienso que es una carta bastante buena y aunque no se va a notar mucho en los arquetipos, van a perder un poquito. La número 4, Pequeña Maga Goblin. Por 3 es un 2 de ataque, 2 de defensa con preludio. Agrega al azar de tu mano a tu mazo un combate entaleado con un coste de 2 o menos. Pues aquí tenemos una carta que básicamente es el motor de robo de muchos mazos agro. Por suerte han sacado la barda que también es un coste 3 y nos va a permitir seguir robando. Por eso esta carta quizás no se va a notar tanto en su ausencia. Aún así, no obstante, es una carta muy buena y se ve muchísimo en la gran mayoría de mazos agros, tanto neutrales como no. Ángel de la palabra divina. Costa 3, 2 de ataque y 2 de defensa. Inflige un punto de daño a un enemigo, líder o combatiente. Carta que estaréis viendo casi siempre en el ladder. Los mazos agresivos la usan mucho, tanto mazos neutrales como no. Es una carta muy socorrida que su habilidad puede ayudar muchísimo a eliminar un combatiente dañado o simplemente para presionar más. El número 2. El ojo panóptico. Tanto el número 2 como el número 1 de bronce os diré que pertenecen a Daria. He puesto el ojo panóptico como el 2 porque la siguiente me parece aún más buena. Bueno, pues tenemos un coste 5 con 3 de ataque y 4 de defensa que su habilidad es carga mágica, resta 1 del coste de esta carta. Como se han popularizado tanto los mazos de Daria con hechizos muy baratos, estas cartas pues entraban solas en el mazo, ¿no? Bueno, habéis visto seguramente muchas partidas que os juegan el ojo panóptico en turno 3, turno 4 por costes muy bajos, incluso por 0. Lo que hace que sea una carta muy, muy fuerte. Y la otra carta muy fuerte de bronce de los mazos de Daria es el mago de espada. Lo he puesto por delante del ojo porque tiene la habilidad de asalto. Vale, pues por 6 es un 2 de ataque y 2 de defensa con asalto, carga mágica. La misma razón que antes los mazos de Daria son tan fuertes que estas cartas es que se autoincluyen en el mazo, ¿no? Si vas a hacerte un mazo de Daria, pues el ojo y el mago entran. Al irse a estas 2 cartas de bronce, ese mazo pues perderá bastante. El top de cartas de plata. La número 5, la necro asesina. Coste 4, 3 de ataque, 3 de defensa, preludio. Destruir un combatiente aliado y un combatiente enemigo al azar. Si no hay otros combatientes aliados en juego, este efecto no se activará. Cartas que las veréis en todos los mazos de nigromante. Carta defensiva muy buena, puede destruir un combatiente enemigo, poner presencia. Combina muy bien con otras cartas de nigromante que tienen habilidad de última voluntad. Lo cual la hace muy buena. Una carta que se va a notar su ausencia bastante. Junto a la necro asesina tenemos el cadáver melodador. Que tiene una sinergia muy fuerte con ella, ¿no? Ya que es un combatiente con última voluntad como la miraremos. Pasa un contra 2, ataque 1, defensa 2. Solo puede atacar al líder enemigo y combatientes con poder de guardia. Última voluntad, destruir un combatiente enemigo al azar. Pues eso, su última voluntad hace que podamos destruir cualquier cosa. Y eso lo hace una carta muy potente. Por solo 2 podemos combinarla con la necro asesina. O con la carta de costa 2 que también tiene nigromante. Que destruye un combatiente propio y roba 2 cartas. Y tiene una sinergia muy buena. Carta que puede que se eche bastante de menos los mazos de nigromante. La número 3 de las plateadas. Runas lacerantes. Por coste 4. Infligen 2 puntos de daño a un combatiente enemigo y al líder enemigo. Si un combatiente aliado evoluciona, el costo de esta carta se reduce a 2. Carta muy buena, tanto para eliminar mesa como para empezar a presionar al rival. Bajarle el coste no es nada complicado. Y la podéis ver en todos los mazos de Daria y en los 10 runes. Incluso en algún mazo rúnico como el de neutrales puede que se vea. Número 2 de plata. Impetu del dragón. Coste 5. Aumenta más 1 tu capacidad máxima de PP. Rola 2 cartas y restaura 3 puntos de defensa a tu líder. Carta de rampeo del dragón. Buenísima. Y simplemente voy a decir esto. El dragón al perder esta carta pierde rampeo. Es un golpe fuerte al dragón. Y se va a notar más de lo que parece. Además no solo da rampeo, también da carta de vida. Es que era una carta defensiva perfecta. Y aquí, la primera de todas, un 2-2 por 2 de coste con una habilidad muy sencilla. ¿Por qué he puesto esta carta a la número 1? Pues porque es una carta que se ve en el metajuego muchísimo. En muchos mazos agresivos. Neutrales. En mazos que no son neutrales. En mazos no tan agresivos. Su habilidad es suficientemente buena como para incluirla en un coste 2 que tenga más hueco. Adiós, Liria, la Ángela Arquera. Top cartas de oro. Bien. Este top me ha costado hacerlo un poquito más porque no hay cartas de oro tan buenas de esta expansión. No obstante, empezamos con esta número 5. Con el estudio solo prohibido. Costa 6, 3 de ataque, 5 de defensa. Cada vez que un combatiente enemigo destruido durante tu turno invoca a un zombie. Al final de tu turno, si hay un símbolo de tierra en juego, activa ritos de tierra, destruye un combatiente enemigo al azar. Carta muy poderosa. ¿Qué pasa con esta carta? Porque no se ha visto mucho por Levi. Levi es un coste 6 de runico que tiene una habilidad mejor. Ha eclipsado esta carta y no se ha visto. En algunos mazos la he visto alguna vez, pero muy poquito. Carta muy buena que no se ha jugado mucho. Número 4. El cosechador de las sombras. Costa 3, 1 de ataque, 1 de defensa. Obtiene poderes de emboscada hasta el final del turno del oponente. Obtiene más 1, más 1, cada vez que otro combatiente aliado es destruido. Carta que yo la he visto bastante, más de lo que me pensaba que iba a parecer esta carta. En mazos de nigromante. En mi range, pues la llevaban con una especie de finisher de turnos más tempranos. Llenaban las mesas de esqueletitos muy pequeños, te jugaban el cosechador, tradeaban todo y creaban un monstruo gigante que a lo mejor te pegaba de 7 o de 8 el siguiente turno. Le he visto uno mucho, no creo que sea demasiado influyente en el meta. Es buena, no obstante, y no creo que se eche de menos, la verdad. El cazadragones. Coste 8, 3 de ataque, 8 de defensa. Carta que se ve en algunos arquetipos de imperial mid-range, ¿no? Golpe letal, embestida, cada vez que este combatiente ataca un combatiente enemigo, inflige en qué punto de daño al líder enemigo. X igual al número de puntos de ataque de este combatiente. Por lo dicho, es una carta buena, es un buen coste alto para limpiar mesa y a la vez meter presión. Pero no creo que esto sea lo que los imperiales echan de menos. Número 2, coste 4, tribunal del bien y del mal. Carta de clerical básica en todos sus mazos. Por lo menos una copia vais a ver en todos los mazos de clerical. Cuenta regresiva, 3. Preludio, destruir un combatiente enemigo al azar. Última voluntad, destruir un combatiente enemigo al azar. Carta de control, muy buena. Que la juegan y directamente te eliminan algo y luego sabes que cuando esté en uno y le vaya a tocar te va a destruir otra cosa. Aliento de la salamandra, coste 2. El hechizo de área brutal que tienen los dragones, ¿no? Es muy, muy bueno. Inflige 3 puntos de daño al combatiente enemigo. Esto por 2 es bueno. Pero es que con aumento, después inflige 2 puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Es decir, hace a 1, 5 y 2 a los demás. Eso es mucho, mucho daño. Eso limpia la mesa. Esta carta se va a notar, ¿eh? Entre la que pierden para rampear y esta va a disminuir el potencial de los dragones algo. No sé si mucho, pero un poquito seguramente sí. Y ya nos vamos al final de todo al top de las cartas legendarias. La número 5. El lobo blanco de Edgud. Envestida. Última voluntad. Al comienzo del siguiente turno, agrega de tu mazo a tu mano una de las cartas de clase forestal de mayor costo al azar. Excepto el lobo blanco de Edgud. Reduce su costo a cero. ¿En qué se usaba esta carta? Pues en los mazos del elefante OTK. Jugabas el lobo. El lobo te traía el elefante. Y si tenías otro elefante en la mano, pues ya la hacía el OTK. Perfecto. Carta que va a perjudicar ese arquetipo. No sé si van a salir otras cartas para que se mantenga. Yo supongo que sí. Que ese arquetipo seguirá vigente. ¿Se echará de menos el lobo blanco? Supongo que todos los que jueguen en el OTK forestal lo echarán de menos. Vamos. La carta icónica de esta expansión. Por 10 es un 9 ataque, 9 defensa. Si hay dos más combatientes enemigos en juego, este combatiente no puede atacar al líder enemigo. Preludio. Destruir a los demás combatientes, aliados y enemigos. El removal de mesa definitivo. Carta que fue nerfeada. Se no mucho. Antes era un 13-13. Y carta muy buena en mazos defensivos. Simplemente llegaba a un turno de 10. El rival tenía muchos combatientes en la mesa. Jugaba a Muz. Si encima era el mazo de dragones con el amuleto, pues juegaba a Muz y le metes el 9 de la cabeza. Un despado de limpiador. Brutal, ¿no? Número 3. Sahakiel. Coste 7, 4 ataques, 4 defensa. Invoca desde tu mano un combatiente de clase neutral. Ese combatiente obtiene poder de embestida y regresa tu mano al final de tu turno. ¿Por qué esta coste 3 y no va a Muz? Pues porque pienso que Sahakiel es el core de todos los mazos defensivos. Junto a Israfil, el turno 7. Sahakiel que te baja Israfil y limpiar la mesa, sentencia partidas. Todos los mazos control van a perder mucho al perder a Sahakiel. Pero mucho, más de lo que parece. La número 2. Pues la carta que define a los mazos imperiales ahora mismo. Creo que todos los mazos imperiales llevan a Albert. A un coste 5, 3 ataques, 5 defensa. Tiene poder de asalto. Aumento 9. Este combatiente no puede recibir daño durante este turno. Puede atacar 2 veces por turno. Recuerde que con la evolución son 10 de daño. O puede eliminar 2 combatientes. Es una carta super versátil. Una carta super buena. En todos los arquetipos de imperial encaja. Esto va a hacer mucho daño imperial. Espero que le saquen algún comandante bueno. Porque si no, imperial va a bajar mucho, mucho. Y por último, la reina de Rise of Bahamut, para mi gusto, es Daria, bruja dimensional. Coste 9, 5 ataques y 5 defensa. Preludio. Exila todas las cartas desde tu mano. Roba 5 cartas y aplica carga mágica 5 veces a las cartas de tu mano. Carga mágica, resta 1 del coste de estas cartas. No hay que decir nada de Daria. Se ha creado un arquetipo en torno a ella. Uno de los mazos más potentes del metajuego durante meses. Y se va. Adiós Daria, runico, va a tener que volver a todos otros mazos. Se acabó jugar Daria, se acabó Daria en el ladder. Yo creo que eso es una muy buena noticia. Quizás haya jugadores de Daria que no estén de acuerdo conmigo. Porque realmente el mazo es divertido. Yo lo admito, yo lo he jugado y es divertido. Pero es demasiado abusivo. Estos mazos tan abusivos no deberían existir. Pues hasta aquí el top de las mejores cartas de Rise of Bahamut. No olvidéis darle like si os gustó el vídeo. Podéis escribir en la sección de comentarios que si alguna posición nos gusta. ¿Qué hubierais puesto vosotros? Quizás otras ideas para hacer otro top sobre otro tema. No necesariamente un top de cartas mejores, sino cualquier cosa que se os ocurra. Podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Y suerte en vuestra camino. Bien, ahora.